Mira, de Necaxa, Chivas está esperando a Cristian Calderón. Hay por ahí algún par de negociaciones más con futbolistas de los rayos, pero concretamente está el caso de Cristian Calderón. Se hablaba también de los jugadores de los Tuzos del Pachuca, que sabemos están también cerca de poder ser negociados con las Chivas, Víctor Guzmán y Erika Aguirre. Y el caso de José Madueña, no hay que quitarle el ojo de encima, lateral derecho que llegaría a pelear un puesto con Jesús del Chapo Sánchez y esto orillaría al Guadalajara a darle salida a José Carlos Van Ranking, que fue de más a menos con el Guadalajara, que fue perdiendo minutos titularidad y que podría salir del rebaño. Ya se hizo buena la opción de compra que tenía Chivas procedente de Pumas hace algunos meses, pero en caso de concretarse esto de Madueña, que tenemos información, así sería, es un hombre de la confianza de Ricardo Peláez, le gusta ese perfil para la lateral derecha, también podría darse entonces su llegada y la salida de José Carlos Van Ranking. Jesús Sánchez, por cierto, acaba de renovar con Chivas, así es que está fijo aquí el chapito. Hernaldo, este fin de semana leía a nuestro compañero René Tobar que comentaba que lo de JJ Macías no está cerrado, que podría volver a Chivas. ¿Cuál es la situación de JJ Macías, Hernaldo? Mira, han cambiado mucho las cosas con el caso de José Juan Macías, ha sido un año de tal cual, de dar bandazos en este tema, ¿por qué? Porque cuando él se va del Guadalajara estaba aquí un par de futbolistas, algunos más incluso, que quizá no veían bien a Macías, que hablaban con Matías Almeida en su momento de que no le diera tanto protagonismo, porque el ego, porque era un jugador que, pese a su juventud, estaba, digamos, hablándole de tú a tú a los líderes del vestidor y eso no les gustaba a todos. Ellos ya no están, esos jugadores no están. José Luis Higuera, que lo sacó del Guadalajara y lo mandó negociado a León, ya no está. José Cardoso, que le dio 10 minutos de juego, hay que analizarlo, 10 minutos de juego en un solo semestre, le dio José Cardoso a José Juan Macías. Bueno, tampoco está ya Pepe Cardoso, no lo llevó al Mundial de Clubes, recordemos. Entonces, han cambiado las cosas aquí en Chivas para iniciar. Y después, en Pachuca ya no están tan convencidos de pagar 15 millones de dólares, quizá nunca lo estuvieron, por un futbolista como José Juan Macías, que tiene las condiciones, pero que hoy no hay una oferta en Europa concreta, ya en puerta, que le permita a Grupo Pachuca recuperar su inversión pronto, que esté garantizado esto. Entonces, lo que me cuentan es que no va a ser buena la opción de compra Pachuca de estos 15 millones de dólares que se acercaron a Chivas para saber si había alguna otra forma, sin incluir futbolistas, sin incluir futbolistas, Chivas al parecer sí preguntó por Víctor Guzmán, por Aguirre, y Jesús Martínez les dejó claro que no iba dentro de la negociación de Macías, que una cosa es el dinero de Macías y otra cosa el dinero que ellos esperan por gente como Guzmán y Aguirre. Entonces, ¿qué pasa? Al Pachuca no hacer buena la opción de compra que tienen hasta el 30 de diciembre para definirlo, el futbolista tiene que reportar con el Club Deportivo Guadalajara. Así las cosas, así tan claro. Macías, en caso de que no lo compre León, tiene que reportar con Chivas para la pretemporada de cara al próximo año y ahí vendrá seguramente una renegociación de contrato, nuevas condiciones, tenía un contrato juvenil, ya demostró, tiene 19 goles, fue el mejor delantero de la Liga Mexicano en este 2019. Serán cosas que se hablen en su momento, pero el balón está en cancha de Pachuca y de León, tienen que pagar los 15 millones de dólares y lo que sabemos es que no lo van a hacer. Hernando, una pregunta. La situación de Alan Pulido, ¿tiene que ver también con algunos problemas de seguridad en la ciudad? ¿Temor por su seguridad o la seguridad familiar? No, no, no. Lo que tenemos entendido no va por ahí. Nada en ese sentido. Hemos platicado con el propio Alan ya el día que consigue el título de goleo frente a Veracruz, ahí en conferencia de prensa, el otro día también cuando sale a dar estas declaraciones de que ya lo ganó todo y no, realmente lo noto convencido de esto, de que él siente que ya cumplió su ciclo en Chivas, que ya ganó lo que tenía que ganar, un título de Liga, de Copa, la Conca Champions, ahora el título de goleo que tanto había buscado y que era el momento, no sé si de cambiar de aires, pero sí de capitalizar, hay que decirlo tal cual, de capitalizar este momento, está cerca de los 30 años Alan Pulido y está buscando ese gran contrato, ese último gran contrato antes de entrar a los últimos años de su carrera. Yo lo veo más por ahí y la información que tenemos es esa, ¿no? Gracias, Arnaldo. Completísimo el informe, esa es la noticia del día de hoy, pero dejaste bien claro, porque hay una confusión, Alan Pulido se va, Chivas lo puso transferible, bueno, no significa que se va, Chivas lo pone transferible y si hay alguien que pague por la plata que pretende Chivas, entonces se irá, si no se tendrá que quedar. Una pregunta, ¿por cuánto lo dejaría ir Chivas? Mira, y también qué bueno que lo pones así, así Jorge, también es como mandarle un mensaje a Alan Pulido y a su gente, a su representante, a su gente cercana, decir, bueno, tú dices que tienes muchas ofertas en la MLS, entonces, te abrimos la puerta y trae una de esas ofertas, ¿no? Se hablaba del Chicago Fire, por ejemplo, bueno, si de verdad están interesados en ti, por nosotros adelante, ahora queremos ver que traigas esas ofertas a la mesa y lo platicamos. Chivas, es que Chivas no lo quería dejar ir, Jorge, vamos a ver, no te sé decir honestamente si con 10 millones de dólares lo dejarían ir, si con 8, si con 12, pero Chivas entraba en su plan, es el campeón de goleo, es el jugador que mejor respondió el último semestre, aunque también hay que dejar claro el promedio de gol de Alan Pulido es de 5 goles por torneo desde que llegó a Chivas, no de 12, de 5, entonces ese también es un tema a considerar, está Vega, está el regreso de Macías Latente y Ricardo Peláez no quiere presión de ningún futbolista, le pasó con Marconi, que fue, le pidió salir a Boca Juniors y él dijo, perfecto, no estás cómodo, adelante, vas a Boca Juniors, pero lo que sabemos es que entraba en el proyecto y tiene año y medio de contrato, tan es así que la familia Vergara le había renovado hace apenas año y medio, así es que en Chivas obligados, deseosos, urgidos de dejar salir Alan Pulido no están, esperarán una jugosa oferta, Jorge.